La aplicación va a estar disponible a partir de esta tarde, la lanzamos desde la campaña por la emergencia en violencia contra las mujeres. Y bueno, es una aplicación muy simple, funciona con internet, la aplicación se llama No Estás Sola y consta de una aplicación en donde con solo agitar el teléfono se puede avisar a cinco contactos que previamente se le pide a la persona que los agende. Se puede avisar a esos cinco contactos que estás en una situación que consideras de emergencia y al mismo tiempo con esa notificación se manda tu ubicación que se actualiza cada dos minutos para saber dónde estás. Una aplicación que tiene que desarrollo, quienes trabajaron, cómo se llega a lograr este elemento. Bueno, en realidad es una idea que tuvimos con algunas compañeras de la campaña porque tenemos compañeras que son estudiantes de Ingeniería en Sistema de la UTN entonces bueno, con ellas también fueron las que nos dieron una mano en todo este armado. Y bueno, es una herramienta más, es una herramienta simple, sencilla que también la hacemos para demostrar que se pueden tomar medidas, aunque sean pequeñas y simples para tratar de prevenir la violencia y al mismo tiempo también seguimos exigiéndole al Estado que destine políticas públicas. Por eso también vamos a hacer una presentación durante la semana de un proyecto al Consejo de la Ciudad para que también desde el municipio se tomen algunas medidas con respecto a la aplicación que tiene que ver con el financiamiento de publicidad para que se dé a conocer, digamos, esta nueva herramienta. Bueno, va a estar disponible a partir de la tarde en la Play Store, que es de donde nos bajamos todas las aplicaciones. O sea, la versión que presentamos hoy es una versión beta, que es una versión de prueba porque estamos trabajando constantemente, queremos trabajar en mejorarla. Por eso también una de las funciones de la aplicación es que las usuarias comenten, propongan ideas, comentarios de si la aplicación no les funciona o quieren mejorar alguna cosa. Y bueno, va a estar disponible para todo tipo de teléfonos móviles, como decía, a partir de esta tarde que vamos a hacer la presentación en Plaza San Martín en la previa a la marcha del 3 de junio que es hoy. Gracias. Gracias.